¿Te ha pasado que vas al mercado a preguntar el precio de un producto y todos los puestos te dan exactamente el mismo precio? ¿Y por ahí te enteras que posiblemente los proveedores se han puesto de acuerdo para poner el mismo precio renunciando a competir entre ellos para ganar clientes? No me parece justo. A mí me ha pasado. No te pierdas este martes el estreno de nuestro nuevo episodio para saber qué puedes hacer ante caso de concertación de precios. Invecopi Con Punche Perú Gobierno del Perú